Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta el resumen del partido. Santander, tu pasión, nuestro compromiso. Llegó hasta San Pablo, al Parque Antártica, con un libreto muy bien pensado, muy bien ideado por su entrenador Fosati, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aguantar el partido sabiendo que la desesperación del rival le daría alguna chance para llegar de contragolpe y quedarse con la victoria, que es lo que necesitaba el conjunto ecuatoriano. Ahorró esfuerzos y lo venía llevando bien hasta esta acción. Dos minutos y medio del complemento, todo mal salió para Pancho Ceballos, que no tuvo una buena actuación en ese centro, encima se lesionó cuando se encontró un compañero y el tanto de marcado, con la historia ya sentenciada, con dos hombres menos dentro del terreno de juego, uno por bando, el tiro libre de Diego Sousa y el 2 a 0 sentencia final para la virtual eliminación de los ecuatorianos. Banco Santander. La Copa Santander Libertadores presentó el resumen del partido.